Spark GT LTZ, mecánico, motor 1200, modelo 2014, con 53.202 kilómetros, disponible en 24 millones de pesos. Vehículo con exploradoras, rines de lujo, coinería en tela, espejos y vidrios eléctricos, doble airbag, mandos en el timón. Recuerde el modelo 2014, con 53.202 kilómetros, en 24 millones de pesos. Llantas nuevas.